A continuación, Ideas para Ti, programa recreativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Feliz inicio de semana, le damos la bienvenida a todas las chicas que ya están dispuestas a aprender con nosotros. Hoy vamos a estar revisando pinceladas a mano alzada en uñas. Todas esas decoraciones espectaculares que tanto nos gusta, pues entonces esta es la oportunidad de que aprendas con nosotros. Por supuesto, súper gratis porque en casa estará todo súper sencillo, rápido y fácil. Así que ya sabes, esto es Ideas para Ti, yo soy Jessica Pella y mi programa favorito comienza así. Mi costura, calidad en tu confección. Frank Quintero, alta peluquería, cerámicas Angela, todo por el ceramista y el artesano. Alta peluquería, cerrospa. Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la semana con un programa bien productivo porque aquí les puedes sacar un dinerito extra. A lo mejor en estas fechas que se acercan, pues es una técnica que tanto están buscando todas las amigas televidentes y que quieren aprender muchísimo. Así que por eso hoy trajimos a una chica que nos visita por primera vez y que nos está mandando mensajes desde el año pasado para poder participar aquí en el programa. Así que definitivamente le tuve que dar la oportunidad por tanto interés. ¿Cómo estás Jennifer? Bienvenida, Ideas para Ti, ¿cómo te va? Chévere, gracias a Dios, muy bien aquí. Feliz por estar aquí en el programa. Después de tanto intento, gracias a Dios pude lograrlo porque como tiene tanta audiencia tuve que esforzarme bastante, pero ya estamos aquí. ¿Por qué Jennifer Valera quiere venir a Ideas para Ti, un programa que es de manualidades? Sí, porque lo que pasa es que en el mundo de las uñas no hay muchas técnicas. Generalmente cuando te enseñan a trabajar con uñas, te enseñan las técnicas básicas, o sea las montas, las pintas y resulta que estamos teniendo en nuestras manos la salud de las uñas de nuestros clientes. Y tú sabes que las uñas y el cabello es la presencia de la mujer. Entonces no te dan todos los tips necesarios para mantener la salud de las uñas y yo me especializo en eso. Y por eso decidiste venir a Ideas para Ti, para darles esos tips que tanto necesitan. Claro, para que las amigas que quieran participar o que quieran trabajar con uñas sepan más o menos cuáles son las técnicas que deben utilizar para que se vea la uña elegante y a la vez saludable. Ok, ¿en qué te especializas? Digamos que, ¿cuál es la técnica en la que más te desempeñas? Por lo menos en uñas. ¿Por qué? Porque hasta las uñas, las decoraciones en 3D, las decoraciones hasta 5D, por allí vi que habían decoraciones hasta en 5D. Es decir, que hay varias formas de cómo decorar una uña. Sí, mira, hay muchas técnicas. Técnicas hay, variedades e infinidades de técnicas, pero yo me especializo más a lo que es la mujer día a día. Hoy estamos en un rol de madres, de familia, de ama de casa, de profesionales, estudiantes. Entonces, a mí me gusta trabajar las uñas cortas, pero elegantes, que se lleven contados y fáciles. Yo me destaco más en todo lo que es pinceladas a mano alzada y todo lo que es arte en uñas. No me especializo tanto en lo que es la 3D por la incomodidad, de repente, del cabello. Hay muchas mujeres que les gusta mucho y lo manejan bien. También las uñas que son larguísimas, las técnicas mexicanas, las técnicas chinas. Sí conozco todas las técnicas que hay. De hecho, en mi curso yo imparto todas las técnicas, pero mi especialidad es a esa chica del día a día que está al trote todo el tiempo para que sea más fácil para ella trabajar y que le mantenga. No, y aparte de Jennifer, es una de las técnicas que yo creo que, por lo menos el tipo de uñas que son cortas, es más fácil llevarlas. Si a lo mejor es por primera vez que se van a ir a montar un sistema, no es recomendable montarle a las que están por primera vez con uñas largas porque sencillamente se van a sentir incómodas. Y al sentirse incómodos van a tender a romper, a lastimarse hasta ellas mismas con las uñas. Sí, exactamente. Y entonces, aparte de eso, que como son pequeñas las uñas, la pincelada tiene la particularidad, la mano alzada tiene la particularidad de que ninguna de las uñas se parecen. Porque como tú estás aplicando, inclusive intentas hacer una flor y no en todas te sale exactamente igual. Entonces tú puedes dar, ahí tú puedes colocar tu toque y entonces ahí tú pones tu firma y el que te vea te dice que esa me la hizo X persona. Y por eso estoy interesada en seguir. Muy bueno. Bueno, chicas, yo les cuento que nuestra invitada del día de hoy va a estar rifando dos obsequios porque uno va a ser para poder hacer un curso con ella de pinceladas y el otro será un kit de pinceladas también. Es decir que usted a través de la mensajería de texto 9634, usted podrá enviar su mensaje colocando sus datos personales como nombre, petido y número de cédula. Allí podrá ser la afortunada o el afortunado también para trabajarla. Porque no solamente las uñas las están trabajando las mujeres, sino que también hay hombres que están aplicando esta técnica y que a veces hacen hasta mejor que uno. Claro que sí. Lo que pasa es que los hombres por la delicadeza de saber que tienen en sus manos la parte mejor, porque un hombre te ve en la calle y te ve las manos y los pierdes. Es cierto. Entonces ellos tratan de ser bien delicados y de especializarse más y de enfocarse más en su trabajo para que eso quede bonito y bueno, ahorita hay que hacerlo todo. Sí, señor. Bueno, ¿qué les parece a ustedes si empezamos a pedir lista de materiales para ver qué necesitamos en la mañana del día de hoy? Los materiales son los siguientes. Para realizar esta técnica de pinceladas en uñas a mano alzada, necesitan polvo de acrílico rosado, un líquido de resina, 10 bases para esculpir, un pincel acrílico de colisque, de brocha punta número 10, un taco pulidor, me imagino, una lima 1080, lima Spon, un pincel Kolinsky, de punta cuadrada número 4, una plumilla de tinta china y una tinta china color blanca y negra. Voy a repetir porque los nombres son así como medio raros. Sí. Dice así. Polvo de acrílico rosado, un líquido de resina, 10 bases para esculpir, un pincel acrílico de Koloski, de brocha punta número 10, un taco pulidor, una lima 1080, una lima Spon, un pincel Koloski de punta cuadrada número 4, una plumilla de tinta china y una tinta china blanca y negra. Vamos a hablar un poquito, me quitaron la muestra de algunos de los pinceles, porque a veces la marca importa. Eso no es una marca, Kolinsky no es una marca. Kolinsky es la cerda de un animal americano que por la naturalidad de la cerda se trabaja mejor con lo que es el acrílico. ¿Por qué? Porque conseguimos en las calles mucha variedad de pinceles, por lo menos este que estamos mostrando aquí, de este lado, ese es el pincel de Kolinsky. La marca es variable, pero lo que me interesa es la cerda, puesto que cuando tiene polímeros y todo lo que es plástico, porque a veces está como el cabello, que cuando te colocan extensiones están las naturales y las sintéticas o las semisintéticas, y lo sabes en el momento de pasar la plancha. El pincel de Kolinsky es igual. Al aplicar el acrílico necesitamos uno de Kolinsky porque si utilizamos sintéticos o semisintéticos, entonces se activa el material del pincel y pierdes el pincel. Y aunque el pincel de Kolinsky es algo elevado en su costo, es preferible conseguirlo. ¿Por qué? Porque te va a durar todo el tiempo necesario. Entonces en el curso yo les explico a las chicas cómo van a hacer el mantenimiento del pincel, debe mantener la punta, porque depende del pincel que utilices y de la calidad del pincel es el acabado. Perfecto. Entonces vamos a comenzar, Jennifer, para ver cómo arrancamos el programa. Claro que sí, mira. Este yo traje aquí a mi modelo, ya le rayé todas las uñas. Aquí monté sistemas normales, que son uñas plásticas, se colocó el tips, se le colocó la pega y se pone la base a mitad de la uña. ¿Por qué a mitad de la uña? Porque necesitamos un equilibrio, porque al momento de golpearnos y está muy abajo o muy arriba, entonces la uña cede. Vamos a continuar con el limado. Antes de hacer eso, vamos a ver si la modelo puede colocar la mano hacia aquel lado, para que los chicos y las chicas puedan visualizar mejor dónde está ubicado el tips en este caso. Exacto. Aquí tenemos ya las uñas limadas, pero estas que no están limadas, el tips está colocado a la mitad de la uña. Colocamos el tips a la mitad de la uña, porque cuando colocamos el acrílico o el gel, lo colocamos desde abajo hacia arriba. Y eso te da un equilibrio y un balance para que en el momento del golpe la uña no se venga. Por eso generalmente vemos las uñas un poco curvas hacia abajo al momento de ver el acabado. Ok. Entonces aquí vamos a hacer lo que es la técnica del limado. Lo más importante en limar la uña es, después que pegamos la uña, es retirar de los bordes. Retirar los bordes de los lados o despegarla de la cutícula y de todo lo que es piel, porque solamente cuando echas el material y coloques encima de la piel, entonces por ahí se va el sistema. Y algo muy importante es que cuando nosotros no colocamos, no hacemos el acabado bien de los lados y no limamos de manera correcta, por ahí se filtra el agua. Entonces generalmente dicen, no, que las uñas justizas dan hongo o que la manicurista me produjo hongo en las uñas. No, es el uso incorrecto de la técnica o el uso incorrecto del limado. No, y aparte también pasa que cuando utilizamos los tips, dejamos que a veces cualquier, cuando vamos a utilizar, por lo menos en, voy a hablar en caso mío que hago masa, el dejar residuos de pintura, de lo que hace filtrar la uña y pues tiende a crear este tipo de bordes. Exactamente. De hecho es necesario que cuando tú vayas a colocar la uña primero, rayes la uña natural. ¿Por qué la uña natural? Es como en las baldosas. Cuando vas a colocar baldosa, hay que golpear la pared para que la baldosa selle con la pega, en la uña natural es igual. Solamente sacar porosidad. Luego de esto tenemos que aplicar un antihongo. Si usamos algo casero puede ser el vinagre porque él se evapora, para que se seque y al final hay que rociarle alcohol. ¿Cuál sería entonces la técnica de limado en este caso ideal para la uña? Bueno, en primer lugar, retirar la uña de lado y lado. Después que nosotros despegamos todo el residuo de pega, tomamos la uña del cliente con la uña de nosotros para no rayar. Y entonces procedemos a limar. Este limado del lado derecho tenemos que hacerlo derecho de lado y lado con la idea de que la uña postiza se nivele a la base natural de la uña. Perfecto. Bueno, mientras que ella sigue limando, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, mi vida, así que yo te invito a que empieces a ver tu mensaje de texto al 974. Ya volvemos. ¡Gracias!